¿Al mismo tiempo lo tienes? ¿Al mismo tiempo? Sí, ahora mismo son con lo que están grabando. Muy bien, pues estamos con Julia Gutiérrez Cava. Enhorabuena por la medalla de honor del CEC. Es un honor, como decía la propia medalla, ¿no? Sí, sí, claro que lo es. Yo tengo dos medallas, afortunadamente, también del CEC, como han dicho en las películas mías, pero esta, bueno, pues es una medalla de honor por dos años que llevo en este oficio, yo creo. ¿Cuál sería, imagino que habrá muchos, pero cuál sería el mejor recuerdo que tiene de su paso por el cine? A mí, el cine, yo siempre cuando me preguntan que por qué no he hecho más, digo que porque el cine no me ha necesitado más. He hecho para lo que me ha llamado. Sí, sí, sí. Entonces, me hubiera gustado hacer otras cosas, desde luego, pero al parecer, pues no ha sido así. Y bueno, he hecho teatro, recuerdo. Hay muy buenos recuerdos en el cine. Y desde luego, claro, yo me remonto siempre al primero que me llamó para hacer una película en serio, que fue Juan Antonio Barden. Yo tuve también mucha amistad, con el que trabajé en dos películas, y no más porque hubo problemas de censura, que nos impidieron hacer alguna otra más. Pero eso, porque fue el primero, y por qué, que también fue de los primeros. Y por eso les he dedicado el premio, porque... ¿A los directores? A los directores de cine, sí. Porque, bueno, a ellos y otros, pues porque ellos sí han creído que pudieron trabajar en sus proyectos. ¿Cuál es la importancia que tiene un director a la hora de encauzar la labor de una actriz? En el cine, en el cine, muchísima. Claro. En el cine, ellos se pueden hacer un papel largo, que hay algo que es un guión, quizás corte. Y dice, pues también, pueden acortarte un papel que es largo. En sus manos está, no sé, un 90%, yo creo. Y ya, para finalizar, ¿hay algún proyecto que tengamos aquí en espera? No, 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 de momento no hay nada. De momento no hay nada, pero, bueno, todavía está la puerta abierta. A lo mejor tengo que venir a por otro premio. Ah, pues eso esperamos, por supuesto. Muchas gracias. Muchísimas gracias y enhorabuena. Muchas gracias.